Me presento, soy Grecia Flores, pertenezco al Departamento de Curaduría del Museo de Paleontología de Guadalajara y esta noche vengo a platicarles un poquito sobre fósiles, tafonomía y los primeros jaliscienses. Igual, ahí tienen mi contacto por si quisieran más información de lo que les voy a platicar el día de hoy. Vamos a comenzar con conceptos muy básicos, de manera general, primero vamos a hablar de fósiles, la raíz, el origen es latina, de poder excavar, ya sea el sustantivo fósil, entonces aquello que es excavado. Los fósiles pues es cualquier resto de evidencia de vida, tiene una temporalidad de 10.000 años como mínimo, hacia atrás, para que se pueda considerar un fósil. Hay diferentes tipos de fósiles, nosotros para esta presentación y más que nada para nuestra línea de investigación, nos enfocamos más hacia fósiles de mamíferos terrestres y hacemos mayor énfasis a los elementos óseos, dentales y algunos elementos extras, por ejemplo las astras de los venados, que son formados principalmente de queratina, aunque también se podría observar otros elementos, como las pieles en este caso, si las condiciones de preservación de los fósiles nos permitieran también tener este tipo de evidencias en la colección, entonces aquí no es así, no tenemos restos de pieles, pero si tenemos astas, tenemos muchos elementos óseos y pues también parte de eso son los elementos dentales. La fauna, bueno los mamíferos terrestres que nosotros estamos estudiando constantemente pues pertenecen a la fauna de grandes mamíferos de Norteamérica, entonces la diversidad es bastante, aquí en Jalisco tenemos proboscidos de diferentes tallas y especies, hay mamuts, confuterios, tenemos camélidos, tenemos venados, tenemos caballos, perdón, tenemos perezosos, que serían como animales de talla grande, mega mamíferos, y animales de talla mediana pues ya serían considerados felinos también, tenemos armadillos, tenemos, tenemos bisonte, tenemos animales de talla pequeña, conejos, la diversidad es muy grande y afortunadamente el estado de Jalisco tiene grandes localidades fósilíferas y también tiene muchos representantes de esta megafauna de Norteamérica. En cuestiones de temporalidad, qué es lo que vamos a estudiar o qué tipos de fósiles nos interesa, principalmente los fósiles que pertenecen al Pleistoceno superior y la transición hacia el Holoceno. Una vez más específicamente pues para ser considerado un fósil serían 10.000 años, pero como nos interesa investigar el poblamiento temprano de Jalisco, encontramos un gran intercambio en esta barrera hacia las extinciones masivas en el Pleistoceno y la transición hacia la temporalidad del Holoceno. Entonces sería como que la transición entre esas dos etapas sería la temporalidad para estos restos. Y bueno, eso sería como que lo básico de qué son los fósiles y cuáles son los que estamos estudiando. Lo de la tafonomía va a ser un poquito más denso, ¿no? Entonces tengan un poquito de paciencia porque sí es mucha información, pero les prometo que ya que esté avanzada la charla van a poder hacer la conexión entre todo lo que les estoy diciendo ahorita y no lo van a sentir tan cansado, espero. Entonces la tafonomía pues inició en 1940, se empezó a desarrollar, es una ciencia auxiliar a la paleontología desarrollada por Iván Efremov. Lo que él tenía de principal interés era detectar y detectar los errores en la interpretación paleocológica y también conocer todo lo que sucede en el proceso de formación de los fósiles. Entonces se enfoca más que nada en identificar evidencias en la superficie de los restos óseos mayoritariamente y con esto los indicadores o las variables que pueden impactar en los restos óseos pues son infinitas, ¿no? Desde el tiempo, la exposición al sol, la misma presión, el aire, la gravedad, el tiempo que lleva el resto del animal en tierra, si tiene temporadas en las que está un poquito expuesto, vuelve a ser enterrado, también si tiene contacto con zonas lacustres, intervienen muchísimas cosas que dejan el impacto en los restos fósiles y pues la tafonomía no solo se quedó como ciencia auxiliar en la paleontología, ¿no? Actualmente y principalmente aquí en México es muy socorrida en las ciencias forenses porque nos permite recrear la historia de cómo fueron los procesos de muerte de tantas, por ejemplo, ya muy bien aplicado en este fenómeno que tenemos tan lamentable de las fosas clandestinas, ¿no? Entonces es una ciencia muy actual y el campo que tiene de acción no necesariamente es tratado a un tiempo y un espacio específico, ¿no? Es muy amplio. Entonces consideramos procesos en general, hacemos interpretaciones observando lo que tenemos en el presente, pero también reconstruyendo toda esta historia en tiempos geológicos, en tiempos históricos o contemporáneos. Muy bien, entonces, continuando con la tafonomía y siendo un poquito más específicos, ¿qué es lo que busca estudiar la tafonomía? Reconstruir la historia natural del elemento, o bueno, del animal al que le perteneció ese elemento óseo, ¿no? Para ponerlo en palabras muy sencillas. Este ciclo, pues, contempla antes que nada la vida del individuo, ¿no? Puse un ejemplo al puma. Este puma, pues, aquí en la imagen vemos que es un adulto. Los pumas, pues, son carnívoros, tienen hábitos alimenticios específicos de los carnívoros. Están distribuidos ampliamente en todo el territorio americano. Y este puma, pues, digamos que se desarrolla completamente por hacer ese destino, pues, ya, cumple con, llega el momento en el que se muere, ¿no? La segunda imagen es una fotografía que ganó un premio a la mejor fotografía del año, el National Geographic, si no me equivoco, y nos muestra la imagen de un puma recostado en el fondo de un lago, completando este proceso de, al momento en el que el animal, pues, deja de, bueno, deja de existir como tal, sufre todo este proceso de descomposición y está está iniciando este proceso de, de fosilización. Si dejáramos ese puma ahí intacto en el fondo del lago, pues, diez mil años más, pues, imaginemos que pasan, ya esos restos, pues, serían unos fósiles completos, ¿no? Suponiendo que no le va a pasar nada, que ahí se va a quedar sin ningún movimiento, que no va a haber, este, corrientes, que no va a haber otros animales, que van a, que incluso alimentarse de él, la actividad microbiana en el proceso de descomposición. Entonces, la tafonomía como tal trata de reconstruir todos estos elementos que pueden afectar al resto óseo durante la vida también. Si fue un animal sano, en los huesos se va a notar si tuvo alguna patología o no. Este, si encontramos los restos óseos in situ, en una excavación, por ejemplo, controlada, podemos decir si el animal quedó ahí intacto en el momento de muerte o sufrió un proceso de carroñerismo, a lo mejor, este, fue movido del lugar por cuestiones climáticas, naturales, algo de arrastro en la corriente, o si es en un ambiente, por ejemplo, en las cuevas, podemos también averiguar si tuvo interacción con otras, otros, pues, otros ejemplares de fauna, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, en las cuevas, este, los animales dejan ahí las presas, ¿no? Entonces, es un ciclo muy completo para que nosotros podamos inferir qué fue lo que le pasó a ese resto, tanto en vida, al momento de la muerte y después, ya que nosotros lo encontramos. Entonces, no es lo mismo, bueno, no son los mismos procesos, obviamente, cuando tienen que estar en ambientes acuosos a ambientes terrestres. Entonces, todas estas cuestiones que les estoy mencionando, dejan un impacto que se puede leer en los huesos, sabiendo qué buscar. Y la tafonomía como tal, completaría este primer ciclo, ¿no?, de la vida hasta el hallazón. Pero, a mí me gusta agregar otros tres elementos. Vamos a enfocarlo, pues, a la investigación paleoarqueológica, y en este caso, los tres elementos que agregamos, sería, ¿qué es lo que le pasa a esos restos después de que los localizamos o que hacemos el hallazgo? Una de las cosas que les puede ocurrir es cualquier transformación que tengan durante el rescate, ¿no? Para que ustedes sepan, bueno, el deber ser, si encuentran algún resto fósil en una comunidad, es importante que contacten a las instituciones que se encargan de su salvaguarda, ¿no? En este caso, sería el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la sede de aquí, Jalisco, pues, es con quien deberían de dirigirse. ¿Para qué? Para que vayan a hacer un rescate, justamente, ¿no?, como se muestra en la imagen que tenemos del lado superior de la pantalla. En ese rescate, ¿qué es lo que se busca? Pues, recuperar el material. Recuperar el material en las mejores condiciones posibles y también obtener la mayor cantidad de datos, este, ecológicos, del mismo animal, cualquier cosa que se encuentre en el contexto, ¿no?, desde la estatigrafía, el tipo de suelo, si es un solo elemento, si vemos que hay variedad de animales, en este caso un ensamblaje, se trata de recuperar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, esto es solo posible si, en un mundo ideal, hiciéramos estos reportes de manera correcta, ¿no? Esa sería como que la primera etapa. Y sacar los restos de, de, in situ, del lugar en las excavaciones, también les agrega un impacto, ¿no?, porque no es lo mismo que ese elemento haya estado 10.000 años bajo tierra a que ahora de nuevo salga a la superficie y comienza otro ciclo de afectación, causas físico-químicas, naturales, o inclusive por la manipulación antrópica, ¿no?, en este caso de los paleontólogos, pero pues también sucede más constantemente del lado de los arqueólogos. Entonces, es importante agregar también esta etapa en el proceso etafonómico, la reconstrucción de su historia, pues ya no natural, más bien artificial, porque hay algo inorgánico, un agente externo que está manipulando los restos. En el mejor de los casos, cuando es en una excavación directa. En el proceso de la excavación, se utilizan técnicas de conservación, igual, para tratar de obtener la mayor cantidad de datos posible o que no se pierda tanta información en la recuperación del elemento. Y parte de las actividades de la conservación, pues, en un mundo ideal, sería contar con la tecnología adecuada y también con las instituciones adecuadas para poder continuar con la investigación, ¿no?, porque de nada sirve tener un buen proyecto de rescate si no se le puede dar continuidad a lo que estamos, pues, rescatando, ¿no? Y afortunadamente, el Museo de Paleontología, pues, cumple bien esa función. Justamente la fotografía es de un rescate que se hizo en años muy recientes y las fotografías inferiores es otro proceso, no de un lugar in situ, porque eso va más apegado a la colección del ingeniero, que es el objeto de estudio de este trabajo, que igual les voy a dar un poquito más de detalles, pero se hacen ambas actividades. Y durante el proceso de conservación, pues, también pueden sufrir los restos óseos, que esperemos también que no sea el caso, pero el simplemente manipularlos, embalarlos, la limpieza mecánica, todo eso deja un impacto en el resto como tal. Y en el caso de las colecciones, de los museos, cuando no son, cuando los elementos que forman parte de la colección no vienen directamente de excavaciones, ahí es otro proceso que puede impactarlos, ¿no?, porque tenemos que considerar el tiempo de almacenaje, si las condiciones del lugar, pues, también no pueden generar algún impacto, por ejemplo, mucha humedad, una manipulación inadecuada de las piezas. Entonces, creo que parte de la historia etafonómica, de cualquier investigación, es importante también agregar estos tres aspectos, y sobre todo la reinterpretación. ¿Por qué? Porque, pues, constantemente se hacen avances, ¿no? No es lo mismo una colección que fue formada desde 1950, los estudios que se le han hecho, a lo que podemos hacer ahorita. Que uno esperaría que sí fuera demasiado, ¿no?, porque avanza mucho la tecnología, pero sabemos que hay otras fuerzas, por así decirlo, que no están en nuestro control, pero, les repito, afortunadamente, el museo, pues, busca, busca que siempre esté actualizándose, ¿no?, todo el acervo que tenemos como parte de las colecciones, a disposición también del público y a otros investigadores. Entonces, tenemos como objetivo principal de la reconstrucción de estas historias etafonómicas, pues, preservar la mayor, en la mayor cantidad posible, los rasgos paleobiológicos, de los elementos que estamos estudiando, de los restos óseos que estamos estudiando, los mismos rasgos fisiológicos, y también cómo interpretamos lo que estamos observando, ¿no? En mi caso, que yo estudio la interacción humano y fauna extinta, a mí me interesa el comportamiento, ¿no? Entonces, no es nada más recuperar restos de la megafauna, sino también me gustaría llegar a un punto donde se pueda interpretar de manera muy correcta y precisa cuál es la interacción, ¿no? Que por qué los humanos, si es que interactuaban con mamuts, de qué manera, ¿no? O con otras especies. Bueno, entonces, seguimos en etafonomía. Este es un proceso largo, es parte de la metodología que se hace, que se estuvo trabajando para este proyecto de la colección, y es un proceso largo, ¿por qué? Porque tenemos que identificar muchas cosas, a diferentes niveles. La primera cosa que identificamos, pues, es el elemento anatómico, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo del animal es lo que tenemos, es lo que estamos estudiando? La segunda parte sería una identificación taxonómica. Bueno, nosotros ya identificamos que a lo mejor es un peroné, ¿no? Pero este peroné tiene características específicas de tamaño, proporciones, largo, ancho, que consultando bastante bibliografía, puedo asociarlo a cierto tipo de animal. Aquí, de ejemplo, les puse el caballo, todos los elementos anatómicos pertenecen a un esqueleto de caballo, para que puedan vislumbrar qué es lo que se ve, su totalidad y elementos característicos. Entonces, ya que tenemos identificada la cuestión anatómica y taxonómica, si es que se puede, ¿no? Estamos hablando otra vez en un mundo ideal, donde las piezas están completas. Entonces, si la pieza está completa, es más fácil identificar a qué animal le pertenece y en qué parte del cuerpo va, ¿no? O bueno, iba. Y cuando no son piezas completas, podemos entonces hacer como una subdivisión de qué es lo más cercano que se le parece. Al no tener una pieza completa, ¿qué es lo que identificamos? La porción del elemento anatómico, la epífisis suele ser la parte central. Por ejemplo, en este fémur de caballo, esto, la parte central sería considerado como, perdón, la diáfisis y las epífisis, pues son la superior y la inferior. Al ser mamíferos y vertebrados grandes comparten ciertas características, ¿no? A lo mejor este fémur no lo ubicamos tanto como fémur, pero si hacemos la comparativa a los humanos, la tibia todavía se parece un poquito más a la nuestra, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos carpales, que serían como las pezunitas de los caballos como tal, pero, por ejemplo, volvemos, si tenemos escápulas y la forma es muy general, ¿no? Muy replicable en diferentes tacciones, en diferentes tipos de animales. Entonces, si tenemos un fragmento, identificamos la porción del fragmento y hacemos asociaciones por grupos. Huesos largos, una vez más, podrían ser... Ya no quiso, ahora sí. Los huesos largos podrían ser el fémur, la tibia y los metacarpales. Los huesos articulares, pues serían los carpales y los tarsales, esto es la parte inferior del animal, tanto trasera como delantera. Y en los huesos planos, pues tenemos todos los huesos que pertenecen al esqueleto craneal y la parte axial, lo que conecta con este segmento craneal, incluyendo, pues, las escápulas, tenemos los coxis y, pues, obviamente, toda la parte de las vértebras y la caja toráxica. También que es importante identificar, si es que se puede, si es que podemos llegar a ese nivel, pues, la edad, ¿no? Si el elemento anatómico pertenece a un juvenil, a un adulto, a un neonato, ¿y cómo podemos identificar esto? Observando en los huesos desgaste. Por ejemplo, en los molares, conforme van creciendo los animales, igual que nos pasa a nosotros, las molas se nos van acabando, ¿no? Por tanto uso. Y también depende de la dieta, pero en general, así aplica para la mayoría de los animales. También la fusión de las epífisis, recuerden, cuando somos bebés, pues nuestros huesos no están fusionados, tenemos muchísimos y ya de adultos, pues, hasta el cráneo está totalmente, pues, completo es las suturas, ¿no? Que antes no sirven para pasar por el canal vaginal. Entonces, todos estos elementos quedan, aunque sea en una porción muy pequeña, y tratamos de ir a la identificación más profunda posible. La segunda parte, ya que identificamos cuántos animales son, qué es lo que hay y a qué parte le pertenece del cuerpo, lo que estamos viendo es hacer de manera macroscópica primero, todos los elementos que se ven extraños en la topografía del resto óseo, ¿no? Con elementos extraños me refiero a los extremos, si presenta algún pulimento, si está muy fracturado, este coloración, si el hueso se ve astilloso, si está completo, si se ve un poco, bueno, si se ve opaco, si está muy brilloso. Entonces, todos esos elementos que podemos identificar en los restos óseos, pues, forman parte de la segunda etapa. ¿Cómo podemos saber qué tipo de modificación es la que estamos observando? ¿Verdad? Pues, primero, para cuestiones más fáciles es identificar el agente. En este caso, lo que a mí me interesa, pues, obviamente, son los humanos, ¿no? Pero, pues, los humanos no andamos solos por el mundo, ¿no? También pertenecemos a un grupo más grande, somos animales animales, y no somos lo único que afectaría a un resto fósil. ¿Qué más puede afectar al resto fósil? Otra vez, cuestiones físico-químicas, el agua, la exposición al sol, el viento, el arrastre, que quede expuesto el hueso, luego otra vez se tape, entonces, todo eso genera un impacto en el resto óseo, y, como les mencioné hace un momento, pues, factores biológicos, el impacto en la flora, bueno, lo que puede ocasionar flora, que crezca, por ejemplo, las raíces arriba de los huesos, durante su etapa de enterramiento, también deja una marca distintiva, ¿no?, que se puede observar. No necesitamos una observación a microscopio en esta etapa, ¿por qué? Porque las modificaciones tienen que ser, pues, no obvias, pero sí identificables, ¿no?, como para no errar, o no querer ver cosas que ahí no están. Entonces, además de que ya identificamos nosotros, en esta etapa, pues, el agente, igual, otra vez, nos enfocamos a agentes biológicos, que es lo que vamos a hacer énfasis en el proceso, o el mecanismo, o la acción, que este agente, por ejemplo, pensemos en el zorro, otra vez, carnívoro, talla, pues, mediana, no solamente se alimentan de presas, este, pues, mamíferos más pequeños, ¿no?, también consumen en su dieta plantas, hongos, cosas extras. Entonces, lo que nos interesa a nosotros, pues, obviamente, son los animales, en los cuales puede dejar un impacto, pues, a nivel osteológico. Entonces, nuestra gente es el zorro, ¿y qué hace el zorro? Bueno, pues, el zorro caza, el zorro tiene colmillos, y usa esos colmillos y su aparato bucal para, pues, aniquilar a su presa, este, transportarla, destazarla, y todos esos procesos y mecanismos, todo lo que hace este zorro con su presa, tiene un efecto en los restos óseos, ¿no? Por ejemplo, si comen alitas, si les gustan las alitas, a mí particularmente no me gustan las alitas, pero hay gente que hasta tiene técnica y las deja súper limpias, ¿no?, nada más a por huesito, yo no puedo, me desespero mucho, pero, este, igual, puedes identificar una manipulación completa en un proceso específico, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Caso de los humanos las alitas, este, pues, la alimentación normal en el ejemplo que les estoy poniendo de los zorros. O también, los que tienen perros, les sueltan un hueso, o se roban huesos de la calle, este, que esperemos que no sean humanos, se han dado los casos, pero, vemos que roen las puntas de los huesos, las epífisis de los huesos, y es muy característico la maca, ¿no?, de tanto raspar el elemento óseo. Entonces, esta es como que la segunda etapa que nosotros buscamos en toda esta línea de investigación, ¿y en qué nos vamos a enfocar? En dos temporalidades. Ya sabemos quién hace, bueno, quién es el agente, qué es lo que hace, qué actividad hace que origine esa modificación, qué es lo que nos importa identificar, si esa modificación pertenece a un evento directo, perimórter, o sea, en el momento en que el animal, pues, está muerto, o nosotros disponemos de él para alimentarnos durante el proceso de la carnicería y de la alimentación, o el elemento, las modificaciones, perdón, que tiene el elemento óseo, fueron hechas en un periodo posterior, ¿no? A lo mejor un carroñerismo, el hueso no es fresco, y las huellas de impacto en un hueso fresco son muy diferentes a un hueso seco, ¿no?, tanto orgánicas como inorgánicas. Entonces, ¿por qué?, porque, pues, la composición ósea, pues, es tejido esponjoso, acuoso, elementos de grasa, y un exterior, una capa dura, ¿no? Entonces, esto con la luz, el sol, el agua, se va modificando, inclusive cuando nosotros cosemos huesitos en el caldito de res, o los tuétanos, también le estamos implicando una fuerza extra, o sea, el calor, que modifica la estructura general del resto óseo como tal. Y también es visible cuando exponemos al fuego o al calor un elemento óseo. Bueno, y ahí va la primera historia, porque yo les prometí historias. No son tantas, pues, pero están como que intercaladas. Este señor que ven al final, en la esquina superior, es Raymond Dart. ¿Por qué es importante Raymond Dart? Porque en 1925 identifica a nuestro antepasado pues más famoso, ¿no? Lucy. Y el grupo de los australopitesinos. Además de Lucy, también este, Dart es muy reconocido por encontrar el cráneo del niño del Tang, este, también parte del linaje de la evolución humana. Y lo más importante es que Dart, al momento de que empieza a investigar todo lo referente a los australopitesinos, va descubriendo que en los lugares donde se encuentran estos restos, por lo general en cuevas, hay mucha asociación de otros animales, ¿no? Hay una mezcla muy grande, un ensamblaje faunístico con mucha variedad. Entonces, ¿qué es lo que dice Dart? Dice, ah, nuestro antepasado era muy bueno para la casa, ¿no? Y no tenía miedo a nada y mataba tanto presas grandes como pequeñas y en sus cuevas donde se encuentran, que además eran sus hogares y ahí tenían conductas pues ya muy apegadas a nuestros hábitos humanos dentro de la alimentación y la búsqueda de refugio. Este, pues era muestra, ¿no? De encontrar tantos elementos anatómicos de diferentes especies es porque pues éramos unos campeones en la casa, ¿no? Y lo que él hace, de tanto material óseo que encuentra con diferentes modificaciones en sus extremos y de diferentes grados, o sea, que se pueden identificar las piezas anatómicas completas a nada más fragmentos, construye lo que se llama la cultura osteodontokerática, ¿no? Que es, pues una cultura basada en herramientas hechas en hueso como materia prima y pues totalmente, lo asigna totalmente a los australopitesinos. Entonces, esto es en 1925. Esta tradición queda marcada en las escuelas francesas muchísimo para empezar a identificar herramientas hechas en hueso o huesos modificados por humanos durante, pues, la etapa prehistórica paleolítica africana y europea, ¿no? Entonces, él como que pone las bases para decir, todo esto, todas estas son herramientas que fueron usadas por nuestros antepasados, ¿no? Eso en 1925. Y, pues recuerden bien que no es lo mismo una fractura en, perdón, en los huesos frescos que en los huesos secos y tampoco hay que suponer que porque en una cueva hay mucho de todo, significa que el humano siempre va a ser el mejor y el más capaz de hacer de todo, ¿no? Entonces, este señor, Rain, en 1981, o sea, ya bastante tiempo, dice, no, espérate, Darte, así no era, ¿no? En realidad, lo que tú viste en esas cuevas, y reexamina otra vez toda la colección completa que tenía Darte la industria austrio, que era, bueno, la Ocade, ¿no? Para ponerlas en palabras más cortas, revisa todas esas colecciones y dice, no, resulta ser que los australopitesinos, pues, no eran cazadores, al contrario, eran cazados por y presas, víctimas y presas de estos grandes carnívoros, y justamente las asociaciones que se tenían de estos ensablajes en las cuevas eran evidencia de que los antepasados del humano, pues, eran una víctima más, ¿no? Una presa más, también haciendo estudios comparativos y reconstruyendo la historia etafonómica de todas las modificaciones en la colección como tal, ¿no? Entonces, fue identificando patrones más certeros de mordeduras, hoyos, fracturas en los restos óseos, comparándolo entre elementos frescos y secos y la colección inicial para poder reinterpretar lo que se conocía previamente, ¿no? Y bajar como del escalón a un elemento más terrenal, de que nuestros antepasados, pues, siguen siendo parte de este gran conjunto de la fauna, ¿no? Somos un animal más. Bueno, ya pasando con lo básico de la etafonomía, de cómo se completa este proceso, voy a iniciar a hablar de los primeros jaliscienses. ¿Qué tenemos como datos? Bueno, primero, lo de jaliscienses es un término, pues, más romántico, genérico, porque, número uno, los animales, incluidos nosotros, pues, no... Bueno, nosotros en un periodo, pues, más contemporáneo, pero en sus inicios, en el Pleistoceno, transición hacia el Holoceno, pues, no respetamos barreras, ¿no? No existe una línea, es imaginaria, no estás de este lado en Jalisco y del otro en Michoacán. Entonces, pues, es un constructo histórico, político, para delimitar la entidad como tal, ¿no? Entonces, con primeros jaliscienses, técnicamente nos referimos en esta primera parte, todo lo que se ha encontrado de evidencia arqueológica que nos permita darle una temporalidad exacta a los restos más antiguos que se tienen, ¿no? Y los arqueólogos son de... Número uno, este, darle valor a los... Las excavaciones controladas y, número dos, que sea monumental, que sea, este, de uso diario y también simbólico, ¿no? Entonces, la palabra simbólico ritual lo van a acuñar a casi todo, aunque no demos una mayor explicación de por qué sería simbólico ritual. Entonces, lo más antiguo que tenemos, un trabajo de Joseph Mongeau, recopilatorio también, excelente catedrático de la Universidad de Guadalajara. En el 2012, este, empieza a... como que a distinguir los periodos que tenemos con dataciones, ¿no? Y lo primero que tenemos son la tradición capacha, que es compartida con Colima originalmente por la doctora Kelly y, este, dispersa en Jalisco, en Michoacán, entonces fue más hacia la costa en Jalisco, obviamente pues colindando con Colima también. Y a esta tradición, con estos fechamientos, pues se les dio un periodo, una temporalidad, perdón, de dos mil a mil doscientos antes del presente. Esto corresponde a la tradición capacha a lo que nosotros consideraríamos como nuestro preclásico temprano, ¿no? Y pues justamente cuenta como lo más antiguo en vasijas, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta tradición es del mismo estilo, capacha, y fue disperso en Jalisco y los estados colindantes durante esta temporalidad. Entonces, ya tenemos aquí elementos arqueológicos, ¿no? Transportables, diferentes usos, estéticos, aprovechamiento de los materiales para realizar las ollas. Entonces, ¿qué tenemos también como importante dentro de la arqueología? Pues lo monumental. El sitio de Huachimotones, que de hecho es la tradición de Chitlán, tiene un periodo de mil antes del presente, así que seguimos todavía en el preclásico temprano, ¿no? Entonces, ya tenemos lugar donde habitaban, ya construían grandes monumentos y ya hacían muchas cosas artísticas para uso diario, ¿no? O inclusive, este... Bueno, más bien que el estilo pueda ser identificable, que esto es capacha en cualquier parte del estado de Jalisco. Y avanzando un poquito, esto sería como que lo más antiguo, gracias a Montjoy también, hace una recolección de datos sobre otro tipo de tradición, ¿no? Cómo enterramos a nuestros muertos, característico de aquí en Jalisco, las tumbas de tiro, otras tradiciones arqueológicas, el grillo, también que tiene la misma temporalidad que Atemajac y el Ixtépete, que es pues arquitectura monumental, con una temporalidad del preclásico tardío, 400-200, antes del presente. Entonces, esto sería oficialmente lo que tiene datos y lo arqueológico, más representativo y más antiguo. Pero tenemos un gran vacío de lo que existe entre el preclásico temprano y la etapa lítica, y si se fijan son 30 mil, de 30 mil a 2.500 años, antes de Cristo no me gusta, antes del presente es más adecuado. ¿Qué pasó? ¿Qué hay para los jaliscienses? Entonces, parte de la investigación es abonar un poquito más a este tema en general. Vamos a repasar un poquito el poblamiento temprano, muy rápido, la teoría, o bueno, si el cuerpo teórico más, pues común, ¿no? Inclusive desde primaria, bueno, a mí en primaria, sí, sí me tocó ahorita, ya no sé cómo estén las nuevas generaciones, pero sí me tocó repasar esta migración a través del estrecho de Bering, pero se han ido agregando otras posibles rutas, ¿no? La ruta costera, inclusive para la parte sur del continente, dicen, no, tenemos rutas de ida y vuelta hacia el Pacífico, e inclusive hay rutas a través de Europa directamente, con base en esta parte del territorio de Norteamérica. Entonces, ¿cómo podemos decir, o bueno, más bien, cómo se construyen estos cuerpos teóricos? Toman como evidencia los restos de lítica, ¿no? Porque la lítica conlleva toda una escuela, transmisión de conocimiento, el estilo de lítica nos va a indicar grupos humanos, temporalidades y lugares. Entonces, el que hace muchísimo tiempo, de hecho, la escuela americana, principalmente de arqueología, pues ya saben, ¿no? Bueno, gringos como tal, marcaron la tradición Clovis como Clovis First, y en cualquier lugar que nosotros encontráramos de México una punta tipo Clovis, pues podríamos asociarlo a esta temporalidad, ¿no? Que calibrada más o menos son 13.500 años, antes del presente. Entonces, ¿hay otras tradiciones aquí en México? Sí, claro que sí, tenemos puntitas de pescado, pero pues más del lado de Yucatán, ¿no? De la península de Yucatán, que ahorita también está creciendo muchísimo en cuestiones paleoarqueológicas, ¿no? Tanto restos humanos como interacción humana o fauna, pero esa no nos toca. Bueno, por lo menos en esta parte no. Entonces, ¿qué es lo que hacen en México? Pues siguen las tradiciones americanas, ¿no? Y dicen, bueno, si tenemos humanos podemos hacer dataciones e identificar por grupos humanos. Restos socios de humanos nos indican antigüedad, ¿no? Por el tipo de la cavidad craneal, otras características, pues que son diferentes a nuestra especie ya en periodos más modernos, ¿no? ¿Qué tenemos también como indicadores? Pues la industrialítica, como tal, otra vez volvemos, ¿no? Piedras, las piedras nos indican quién, cómo y dónde, de dónde procede esa tecnología. Y hasta este punto, pues recuerden que somos muy, bueno, nosotros no, pero la investigación arqueológica en México, pues es centralista. Entonces, el centro de México es el que lleva siempre la batuta y los presupuestos de qué se hace y qué no se hace para la investigación paleoarqueológica. Y no ha habido mucha diferencia. Pongo aquí los dos ejemplos. Este cartel aparece en este número del 2010, si no me equivoco, pero es como un refrito de una publicación del 2001. Entonces, que del 2001 al 2010, 2011, no haya cambiado tanto la información que se busca, también es arqueología mexicana, ¿no? Pero es una revista de difusión básica, accesible y cumple la función de acercar el conocimiento científico de lo arqueológico hacia las masas, ¿no? O la población en general. Entonces, no ha variado mucho el contenido sobre el poblamiento temprano, pero, este, vamos incluyendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el último volumen de, bueno, uno de los más recientes, el del año pasado, si no me equivoco, pues muestra todos los restos óseos que se han encontrado y si se fijan son las mismas imágenes, ¿no? Como que tampoco no han actualizado, y esto es del 2023, no se ha actualizado el discurso como tal. Entonces, hay otras formas de identificar el poblamiento temprano, principalmente a través de la modificación de restos óseos, no solo de lítica, el ejemplo más claro, tenemos White Sands, que son huellas encontradas con una datación de los estratos, donde se tomaron las huellas, de 21.000 años, ¿no? De antigüedad en Estados Unidos. Hay toda una industria de, no solo de restos óseos, lítica, este, también conchas y otros elementos perecederos, ¿no? Entonces, esto también nos puede indicar qué tan antiguo es el ser humano. Y, lo que hemos también como que perpetuado en la escuela mexicana, es encontrar interacciones antiguas, lo más conocido y lo más llamativo, pues, hombre cazar mamut, ¿no? Entonces, si los mamuts se extinguieron en un promedio hace 10.000 años, con la última glaciación, y encontramos restos asociados de lítica a estos mamuts, pues, podemos decir que sí, hubo interacción humano-fauna, ¿no? Con fauna extinta. Pero, lo importante de esta colección es que no solo es lítica, ¿no? Nosotros no encontramos lítica, nosotros encontramos restos de mamut modificados y nos pone en una categoría diferente, ¿no? El único lugar antiguo del territorio mexicano con modificación de mamut directo, restos óseos, esto cuida. Y la diferenciación de las temporalidades, pues, sí es algo, ¿sí, Marc? Llevamos nosotros la batuta. Entonces, de manera metafórica, primeros jaliscienses otra vez. Mariano de la Bárcena nació, pues, es jalisciense, se me fue ahorita el nombre de la hermosa ciudad en la que nació Mariano de la Bárcena, pero fue gobernado durante un tiempo de Jalisco, investigador muy querido en todo el territorio nacional. Y a este jalisciense le damos como que un hito en la investigación de hueso modificado, porque en 1870 encontró este, bueno, esta parte que le llamaban el cráneo de Tequixquiac, perdónenme por mi mala pronunciación, pero decía que era, pues, un cráneo asemejado a un porcino, ¿no? O unos le veían forma de lobo. Y después, con el tiempo, pues, hicieron nuevos estudios para ver si realmente había sido modificado o no encontrado en la Ciudad de México durante unas excavaciones para meter los canales del desagüe, otra vez, 1870, para que lo tengan en mente. Entonces, gracias a este señor, a este jalisciense, empezó toda una revolución, ¿no? Y empezó a crecer el interés por identificar otros hallazgos de interacción humano-fauna. Y tenemos un poquito de la historia de la institución como tal de Alina de cómo hemos pasado de 1951 a la fundación de la Dirección de Prehistoria a consolidarse como un instituto para la zona de accidente, con su sede en Jalisco, y como el hito más importante que tenemos en lo paleontológico, pues, es el descubrimiento en el año 2000 del gonfoterio que tenemos ahí en el Museo de Paleontología, y el más completo que hay hasta el momento. Entonces, como primeros jaliscienses también tenemos a este señorón, el ingeniero Federico Solórzano. En 1950 empieza su colección de huesos modificados. Vean otra vez, ¿no? O sea, el impacto que tiene otro jalisciense en toda la rama de la paleontología y sobre todo en estas cuestiones de poblamiento temprano. Muy poco reconocido también por las cuestiones académicas y, principalmente, él desarrolla trabajos antes de la fundación de los centros regionales sobre algunos artefactos con modificaciones que va encontrando en la cuenca de Chapala, Isacualco Sayula. También es el que se encarga de reportar oficialmente, y hasta el momento que todavía la conserva el Museo Regional, Puntas Clovis, para Jalisco, las primeras, en 1964 y 65. Ya a partir del año del 76 amplió un poquito su producción documental y hace como que un compendio de artefactos prehistóricos, ¿no? Incluyendo ganchos Atogatum. Y, finalmente, ya para el 89, pues presenta en un foro internacional este artículo donde trata de darle visibilidad a otros elementos modificados también de fauna extinta. Entonces, las localidades que tenemos aquí en Jalisco, perdón, de presencia humanofauna son la cuenca de Chapala, Isacualco y Sayula, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Chapala, de este lado tenemos a Isacualco de Torres, y esta es la parte correspondiente a Sayula, ¿no? Entonces, obviamente hay otras localidades fosilíferas, o tenemos noción de otros lugares donde se han encontrado restos de hueso modificado, pero no hay ningún documento oficial que todavía diga, ah, específicamente esa pieza es de aquí. ¿Por qué? Porque pues la colección del ingeniero en específico fue por recolección, ¿no? O sea, todavía no llegamos a etapas de hacer investigaciones in situ y pagadas y con proyectos buenos porque, si no, la ciencia no es el mayor interés, nunca ha sido y pues ahorita menos, ¿no? Pero sería lo ideal, otra vez. Entonces, ¿cómo llegué yo a esto? En el 2016, con un diplomado de paleontología que ofreció en el museo, principios básicos, patrimonio, protección al patrimonio paleontológico, hice mis prácticas profesionales, participé en diferentes foros de investigación específica de cuaternario y pues ya a la actualidad, este, otros foros no tanto con manejo de fósiles, pero sí ampliar un poquito la interacción multiespecie y aproximaciones etnográficas, por ejemplo, que es lo más reciente que estoy también un poquito involucrada, o exposiciones que conjugan lo que tenemos de evidencia de lo más antiguo de los jaliscienses, ¿no? Por ejemplo, la primavera, las tumbas de tiro, y fue una exposición muy agradable participar en ella. Entonces, ¿qué llegamos en esta parte de la colección? Habíamos dicho que son 793 piezas, hay que separar en tipos de animal, tenemos todos estos, y ¿qué encontramos de cada animal? Los totales. ¿Qué hay más representación? Huesos largos, principalmente estos. De huesos largos, pues obviamente proboscidios, ¿no? Mamuts y confuterios. ¿Por qué? Porque los huesos largos se conservan mejor, son más grandes, casi es raro que sufran depredación, entonces los huesos grandes se conservan mejor, y hay mucho, hay mucho mamut y confuterios aquí en Chapala, ¿no? Por ejemplo. De estos, pues de proboscidios como tal, del grupo grande, pasamos a los caballos, que también sería como que el segundo grupo mejor representado. Los caballos tienen, podemos identificar principalmente huesos articulares, huesos planos, y el tercer grupo con mayor incidencia serían los cérvidos. Igual, en los cérvidos podemos identificar más huesos articulares, huesos planos, sobre todo astas, y pezuñas, y tibias, ¿no? Entonces, bueno, que en este caso son carpales y tarsales, y serían como que los tres taxones mayores representados, pero la cantidad de huesos no identificados, pues es un poquito más de la mitad de la muestra de 793. Entonces, estas son piezas completas en buen estado, que tienen una buena coloración, así llegamos en el 2016, ahorita para esta presentación pues estuvimos revisando mayor material, ya dándole como que un cuidado posterior, ¿no? para ver cómo están en condiciones actualmente. Entonces, fue muchísimo material, y seguimos manipulando las piezas, ¿no? Entonces, hay mucha información que se puede obtener de esto. Entonces, otra vez, ¿qué me interesan los agentes antrópicos? ¿Qué es lo que hacen estos humanos aquí en Jalisco? Pues quiero ver cómo se comportan, qué costumbres tienen, si es que se puede llegar a ese nivel, qué tipo de interacción tenían con fauna extinta, cuáles eran sus hábitos de alimentación, y qué herramientas utilizaban, y qué tipo, ¿no? O sea, cómo transmitían la capacidad tecnológica, para poder identificar pues una tradición como tal, si es que la hay, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, muy reciente, de hecho este año, en julio, se publicó en Argentina, este, pues, muy al sur, o sea, nosotros en Norteamérica y en México, bueno, sí, en Norteamérica, incluido México, somos muy de que, hombre, cazar mamuto, ¿no? Y en el sur es hombre, cazar clitodonte. Entonces, igual son animales muy grandes, pero lo importante de este ejemplo es que, por ejemplo, el fémur muestra modificaciones, cortes, por carnicería, ¿no? Entonces, justamente al momento de retirar los paquetes musculares, todo lo que se pueda aprovechar de carne, del hueso, separar las partes, pues, va dejando estos impactos, estas modificaciones. Hay también elementos que fueron afectados por calor, este, y al momento es lo que se tiene identificado, ¿no? Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que también podemos encontrar. No sé si encontráramos glitodontes así, porque también aquí hay en la colección, ¿no? Que sería, pues, parte del conjunto. Ah, entonces, de modificaciones, ¿qué es lo que estamos abarcando? Este, un total de 28 modificaciones, si no me falla la vista. Y de todas estas modificaciones hay cosas que no consideramos, por ejemplo, modificaciones por la química de los suelos en cuevas, pues, no aplica, porque, pues, no son restos que se encontraron en cuevas. Entonces, hay que identificar muy bien el elemento anatómico, las características específicas del elemento anatómico, hacer comparaciones de algunas técnicas, porque se siguen utilizando. Por ejemplo, los cérvidos están presentes pleistoceno finales, transición del holoceno, y actualmente, por ejemplo, los wirraricas lo tienen como animal sagrado, ¿no? Entonces, es el aprovechamiento total del animal, ya en rituales, de un grupo indígena determinado, pero el uso sigue siendo amplio, ¿no? Y a mí me interesa justamente esta interacción humano-fauna. Y la tafonomía me da para ampliar los rangos de qué es lo que estoy observando, qué tipo de interacción, en qué momento la interacción es la que voy a estar observando. Entonces, nuestras piezas estrellas, pues, son las tibias modificadas del mamut, no, perdón, de proboscidio. Hay veces en las que no se puede llegar a identificar específicamente el taxón, si es mamut o confiterio, pero, por las características generales, lo identificamos al grupo, ¿no? de elemento anatómico, y este, el tipo de modificación que tiene la pieza, por ejemplo, hay un desgaste de los bordes, se quitó parcialmente gran parte de, este, de una de las caras de la tibia, presenta eliminación de tejido poroso, y en la parte, bueno, en la vista, en la parte de abajo, perdón, se me fue el nombre técnico, pero en el lado de la vista, podemos ver también cómo ha sufrido de exfoliación por cuestiones físico-químicas, ¿no? La misma intemperie, el traslado, y también algunas modificaciones antrópicas recientes, ¿no? Por ejemplo, este indicio aquí, no es un orificio que hizo el jalisciense de Pleistoceno, ¿no? Este lo hizo un humano alemán para datarlas, entonces, no, también, es parte de la historia etafonómica, ¿no? Y esto nos da muchísimas ventajas, las colaboraciones. En mismo caso, otro fragmento de tibia, que de hecho se pensaba que era complementaria, ¿no? Ambos están tratadas, pero, en una segunda revisión, pues, nos damos cuenta que la reinterpretación que habíamos dado originalmente, recuerden que empezamos desde el 2016 con esto, este, estamos identificando que, pues, son dos elementos anatómicos iguales, tibias, pero no pertenecen al mismo animal como se creía antes, ¿no? Y las fechas son dispares, ¿no? Entonces, eso amplía también la presencia de los gonfoterios aquí en Jalisco, y más que nada la evidencia de la manipulación antrópica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ay, perdónenme. El borde activo, ¿no? En esta parte de la tibia, pues, se eliminó este fragmento, se le dio un proceso de desbastamiento, este pulimento, para que quedara este borde activo en la parte final, que es lo que ustedes pueden identificar aquí. También, otra pieza adaptada, importante, ¿por qué? Porque esto es defensa, defensa de proboscidio, totalmente tallada, y sería un elemento decorativo, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de costumbres corporales. Además de que es un elemento decorativo, pues, tiene lo que nosotros llamamos gráfica simbólica, en la jerga general. ¿Por qué? Porque pues tiene líneas paralelas, tiene puntos. En los petrograbados de Nuevo León dicen que los puntos de 28 corresponden a cuentas del ciclo menstrual de las mujeres, ¿no? Entonces, son propuestas, pero, pues, no, no podemos llegar a ese nivel. O sea, si ya está bien que podamos identificar que aquí hay perforaciones y hay líneas paralelas, inclusive vemos aquí como un pequeño distintivo, yo lo pondría como una hoja, ¿no? No sé a qué le quieran ver ustedes. Este, depende también de qué tengan en su cabecita, ¿no? Y qué es lo que estén viendo ahorita, ya que lo puedan asociar. Entonces, este, ¿cómo sabemos que es un colgante? Pues, porque tiene una perforación de entrada, otra de salida en la cara inferior. ¿Qué corresponde? La pátina, o sea, es la misma coloración, no hay variación en la profundidad y todo el trabajo general, ¿no? Inclusive se ven aquí estas líneas que ven, pues, por así decirlo, paralelas. Es la acción mecánica del desgaste de la pieza, ¿no? Y es anterior a el motivo que tiene arriba. Y, obviamente, esto fue trabajado, este, perimorte. De otra manera, las defensas, pues, empiezan a craquelearse con el tiempo. Entonces, no es posible manipularlas a este nivel de maestría sin que el resto de ocio fuera fresco. Y, aparte, está datada. Entonces, tiene más manipulación actual. Cosas que también fueron manipuladas por humanos alicienses, a lo mejor, no sabemos, pero que sí fueron recolectadas aquí en Jalisco, forman parte de la colección, pero que no son perimortem, son postmortem. Por ejemplo, esta sufrió de, este, una os, no, no se llaman aquí os, pero cuando van arando al campo, hay unos piezas de metal que parecen como cuñas. Coa. Ah, eso, exacto. Muchísimas gracias. Entonces, este patrón corresponde al impacto de una coa en un resto de proboscidio, ¿no? No sabemos qué elemento anatómico como tal, pero tenemos también otros dos ejemplos. Una réplica de la traición clásica, del centro del país, por el estilo que intentaron implementar, en un resto de proboscidio. Este, hay diferencia en las marcas naturales, estas son naturales del propio elemento anatómico, a cómo se fue tallando el resto de la pieza, ¿no? Eso sería como que lo más evidente. Entonces, esta pieza tiene en este tallado, en esta manipulación y modificación, este, las huellas de una máquina, ¿no? Como cuando piden huesitos para los caldos en la carnicería, no sé si los han observado o si son, no sé si son tan raros como yo, pero, este, si los han visto, si notan el corte de la sierra, deja un patrón muy, muy, muy específico, ¿no? Entonces, eso se puede llegar a identificar en este tipo de piezas. Y yo le llamo a este el baby face, ¿no? Y justamente el baby face, pues, es el capitátum, o sea, la cabecita del fémur, también, de un proboscidio, este, pero tiene como que el remar, bueno, le hicieron el patrón o el motivo de, este, las fontaneras de los bebés. Esa es mi interpretación, ¿no? Porque ese es otro tema aparte. Pero, lo que la tafonomía me dice, no, no te vayas por ahí, o sea, no, no puedes llegar a nivel de que esta es la fontanera representando a un neonato, ¿no?, para cuestiones rituales, no. No me hagan caso, la tafonomía me dice, no, mira, fíjate, que no corresponde el tipo de pátina, las huellas de impacto, este, no son producidas, estas marcas de corte no son producidas por un elemento lítico, ¿no? Y es ya otro tipo de tecnología, más actual, este, el tejido de adentro del capitátum del fémur, pues, al momento de que se le diera esta forma, se nota que tuvo un proceso diferente al de la fosilización del animal. Pero, nos indica que, este, siguen siendo utilizados, ¿no? A lo mejor, no en el momento de la muerte exacta del animal, pero, sí, en momentos posteriores, inclusive en momentos más actuales, eh, para vender en el tráfico ilícito de piezas, ¿no?, que también es muy cómodo. Entonces, a la gente le gusta tener fósiles para presumir, ¿no? Lamentablemente no lo hagan, este, mejor reporte no bien a Lina o a nosotros, estaría mejor. Pero, bueno, eh, parte de la colección es cuando los huesos o los restos, pues, ya están totalmente modificados y no podemos saber si, eh, a qué elemento anatómico pertenecen y, eh, a qué animal, eh, la despertarización, ¿no? Entonces, ah, igual, si hace el mismo estudio, los 28 indicadores se van eliminando uno a uno hasta que nos quedemos con los más representativos, ¿no? Entonces, pues, la pieza está formatizada en toda su perifera, ¿no? Inclusive podemos ver cómo aquí sufrió, este, un desprendimiento del córtex del hueso, pero también, eh, este, fue pulimentado en, durante el proceso de la manufactura general del delgamento. Entonces, con esto ya podemos identificar, eh, estilos. Y, lo que nos interesa, pues, es calibrar a gente, es ver, eh, qué marcas y huellas se pueden identificar de manera irrefutable, ¿no? Por ejemplo, les decía, eh, impacto por temperatura, exposición directa al fuego, deja esta coloración, este cambio de coloración en los restos óseos. Entonces, aquí podemos decir que, eh, impacto de fuego más marcas de corte, corresponde a, eh, proceso de alimentación, ¿no? Desecho por alimentación. Eh, como sabemos que un corte, eh, es efectivamente, eh, fresco, pues, otra vez la composición del resto, eh, identificamos los conos herxianos y podemos ver la diferencia entre algo perimortem a algo postmortem. Las coloraciones son distintas, pero aún así podemos ver el patrón para, primero, en esta tibia larga de venado, eh, quitar esta parte de la epífisis y tratar de separar este segmento para darle un segundo aprovechamiento, ¿no? Pero, esto es lo que buscamos en todos los elementos. Y tenemos variaciones, ¿no? Por ejemplo, el impacto de las raíces en restos escérvidos que sugieren, por ejemplo, este tipo de orificios en este tipo de elemento de este taxón se asocia a silbatos, ¿no? Entonces, eh, otra vez, interpretaciones no tan certeras en la función o en lo simbólico ritual, pero sí podemos identificar que tiene un orificio, este, y que corresponde a un proceso perimortem, a una temporalidad perimortem. Entonces, ya para acercarnos un poquito al final, evidencias paleoarqueológicas, perdón, paleoarqueológicas en Jalisco, tenemos la tibia modificada, que también ya fue presentada en un foro, ¿no? También local de aquí del museo, en conjunto con el curador del museo, y, eh, esto sería como que lo más antiguo, eh, esta tibia está datada, eh, trece mil cuatrocientos años, más o menos cincuenta, antes del presente, ¿no? Eh, las puntas tipo Clovis, que corresponden, eh, bueno, ya específicamente estas, a una tradición de trece mil trescientos, doce mil ochocientos, antes del presente, no calibradas, y, eh, estos son los dibujos que se encontraron, que se difundieron en el sesenta y cuatro y sesenta y cinco, junto con el hallazgo del ingeniero, esto es lo que está en el Museo Regional de Guadalajara, fue la única imagen que pude encontrar, entonces sufren de lo mismo que yo, somos malos tomando fotografías, entonces, eh, corresponden, ¿no? Solo que en este caso están invertidos, esta pertenece a esta, y esta pertenece a esto. Entonces, el dibujo es, es muy fiel al original. Y, eh, el elemento, pues, también de la transición hacia el Holoceno, otra vez, eh, megafauna, mamut, y, este, el, el, el colgante, ¿no? De la defensa. Pero, sí. Entonces sería, eso sería lo más antiguo, entonces ya cubrimos un poquito el gran bache que había desde el protoneolítico de treinta mil años, un poquito más, eh, a los dos mil quinientos, antes de presente aquí en Jalisco. Y lo más importante es que podemos competir con lo más antiguo que está registrado en México. Ah, la primera, la temporalidad más antigua de actividad humana es treinta y un mil ochocientos cuarenta, en el sitio del CEDRAL, en San Luis Potosí. Es un ensamble faunístico, se dataron, se dató carbón, ¿no? De un hogar. Y hay restos de caballo, eh, lítica, voy a ponerlo entre comillas, lítica, asociada a, eh, probosíos, también, en el mismo lugar. Y actualmente sigue, hay nuevas investigaciones, entonces, eh, hay que echarle una hojita a ver qué es lo que nos dice en el CEDRAL y la amapola, los sitios principales. Entonces, gracias a esta temporalidad, que también es de las primeras, aunque más recientes, sesentas, setentas, este, nos dan como que un inicio en qué tan antiguo es el humano aquí en México, ¿no? El poblamiento temporal aquí en México comienza en esta etapa. ¿Con qué competimos? Con el fin del mundo, en Sonora. Es el único lugar registrado con evidencia directa de gonfoterio, eh, y lítica, Globis. Y una en lo personal, una de las piezas más hermosas que hay en, 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 en registros paleoarqueológicos, ¿no? Porque es una punta tipo Globis, este, de cuarzo, completamente, ¿no? Entonces, si tienen chance de checarlo ahí en internet, este, porque es importante, porque nos arroja una datación absoluta, trece mil novecientos antes del presente, y, este, a diferencia de los otros lugares que son probos y, bueno, mamuts, por ejemplo, aquí es el único gonfoterio, ¿no? También, eso nos indica, este, mucha información velada en este caso, pero sí hay bastante información. Y aquí en Jalisco, pues, competimos con trece mil cuatrocientos más menos cincuenta, con nuestra tibia modificada de probosidia, entre los otros elementos que ya les compartí. Eh, es el único resto directo de hueso modificado que hay con esta antigüedad, y de hecho es el más antiguo. El otro caso, también con una antigüedad bastante considerable, es un núcleo de mamut en Tokuila, ¿no? Entonces, este núcleo se utiliza, es lo que queda el resto de materia prima para poder producir herramientas, ¿no? Entonces, este, también tiene estas fechas relativas, pero sí hay una diferencia de dos mil años, por lo menos, ¿no? Entre uno y otro. Y, eh, otra lítica asociada a mamut con un poquito de mayor temporalidad, pues, en Santa Isabel, Ixtapan, uno y dos. Eso sería como que lo, lo más antiguo, de interacción humano-probosidio en general en México, y también, pues, los elementos paleoarqueológicos datados y mejor conservados y mejor estudiados hasta el momento, ¿no? Lo de los otros sitios. Y hasta el momento, pues, eh, sí podemos decir que hubo primeros pobladores aquí en Jalisco, que hubo grandes jaliscienses que han impactado hasta el día de hoy todo este, todo este recorrido taponómico e histórico. Y, pues, les agradezco mucho su atención y gracias por, por prestarme tiempo el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.